La vida un circo, la vida un circo con políticos payasos Hay que ser en mi librista para no caer en la trampa La vida un circo, la vida un circo con políticos payosos Hay que ser en mi librista para no caer, no caer Mi casa es tu casa, mi casa es tu casa Mi casa es tu casa, pero no tengo nada más Mi casa es tu casa Mi casa es tu casa, mi casa es tu casa Un libro de examen Pero no sé si me gustan Me gustan Me gustan Me gustan